Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle en este programa especial del canal UCR, en donde hacemos Televisión con Sentido. El día de hoy tenemos como invitado a Álvaro Torres, cineasta costarricense, quien acaba de ganar un festival muy importante con su documental Nosotros, las Piedras. Para eso lo hemos invitado, para que nos cuente sobre esta nueva producción costarricense que usted podrá ver muy pronto en las salas del país. Álvaro, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, en verdad un placer estar aquí. Bueno, y primero, lo primero, lo primero, felicitarte por el trabajo que realizaste con este documental y por ese premio tan importante. Empecemos por ahí. Bueno, fue premiado como mejor documental en el Festival de Cartagena de Indias hace unos días. Y como le he dicho a alguna gente, yo en verdad estaba muy contento solo de participar, porque es un festival importante y además hacen una curaduría, un programa muy pequeño, muy reducido. Eran ocho documentales en competencia. Eran cientos de documentales aplicando al festival, pero solo ocho en competencia. Entonces ya solo estar ahí, para mí, ya era un éxito. El triunfo me tomó por sorpresa, pero contento. Eso va a abrir otras puertas y ya empieza a abrir otras puertas. Sí, realmente estabas compitiendo con producciones de mucho nivel, de países ya con una gran trayectoria cinematográfica y documentales, ¿verdad? Como Argentina, Brasil. Sí, sí, es un festival iberoamericano. Entonces había documentales españoles y el resto de América Latina. Pero es sobre todo, Ronald, es sobre todo un festival que busca películas con una mirada distinta, por decirlo de alguna forma, de cierta autoría, ¿verdad? Que privilegia al autor. Entonces eso me hace muy feliz porque quiere decir que se está viendo el trabajo de uno. Anteriormente solo habías hecho cortos de ficción y cortos documentales. Sí, este es mi primer largometraje. Siempre he trabajado tanto ficción como documental y este es mi primer trabajo ya de largo, sí. ¿Hay alguna, digamos, temática común en tus producciones? ¿Este documental marca alguna diferencia en ese sentido? Puña, es difícil encontrar una línea. Tal vez responderían, no sé, películas tal vez como de un corte humanista, adentrándonos un poquito en la tragedia humana, un poco en la soledad, un poco en lo que recordamos, un poco en cómo se enfrenta uno a esta, ¿verdad?, a esta vorágine. Sí, sí pienso que no son películas pesimistas, pero sí definitivamente son de lucha, son de cómo el individuo se hace, se enfrenta al día a día a esto. Hablemos del tema específico de nosotros, las piedras, y por qué te atrajo la idea, ¿qué te llevó a documentar la vida de estas personas, de estos horeros en la zona sur de Costa Rica? Bueno, yo viví en la península de Osa varios años, de hecho tengo familia ahí, mi hermano vive ahí con la familia de él, nos fuimos a vivir ahí todos, y trabajaba en ese momento, yo era economista, yo estudié economía aquí en la UCR justamente, y trabajaba como economista, y es una historia que cuento mucho, pero rápidamente dejé de ser economista, y pensé en dedicarme al cine estando en la península de Osa, ese fue el gran cambio, y mientras vivía en la península de Osa, mientras trabajaba ahí, empecé a escuchar sobre este mito, esta leyenda de los horeros, uno los ve un poco caminando ahí en Puerto Jiménez, y uno dice, aquel es un horero, aquel es otro, y me interesé, y un día fui a visitar el parque, y dije, no, quiero pasar a ver dónde viven los horeros, y los vi, y me dije, en algún momento, si yo en realidad me vuelvo cineasta, quisiera regresar aquí a contar la historia de estos hombres, y bueno, eso fue hace como ocho años, y el proyecto lo empezamos hace como cuatro y medio, y hoy, bueno, ya estamos viendo los frutos de un trabajo terminado. ¿Qué fue eso que te movió a dejar tu profesión y enfocarte en el cine? Son dos preguntas en una, esa primera, y la otra es, ahora que mencionabas que veías a los horeros pasar, si había en ese momento algún prejuicio, de tu parte, por la información que nos llega normalmente de las personas que se dedican a esta actividad. Bueno, la primera, era economista, pero no era muy feliz, verdad, sí me gustaba la economía, pero nunca me apasionó muchísimo, y me di cuenta que me gustaba más leer y escribir, y muchísimo más, leer ficción, y escribir ficción, escribir poesía, y en resumidas cuentas, una cosa fue llevando a la otra, me compré una cámara, fui dejando la economía, y dije, no, yo quiero estudiar cine, voy a probar, y bueno, estoy contento y estoy haciendo lo que creo que tengo que estar haciendo. La otra pregunta, cuando vi a los horeros, no, 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 justamente por mi formación, no llevaba prejuicios, justamente por mi formación, no tanto de economista, sino de cientista social, uno sabe, uno entiende cómo hay cierta gente en el país que se pinta como enemigo público, pero que en realidad no lo son, verdad, ya uno puede ver los noticieros por televisión o escritos, y uno sabe que mucho es amarillismo y sensacionalismo, y entonces no hay que creerlo todo, justamente porque uno va en contra de eso, fue que me dije, no, yo quiero en verdad entender cómo es esta gente, verdad, porque uno lo que ve desde lejos son techos de plástico negros en la montaña, bueno, en el documental hay un par de planos donde se ven esos, verdad, esos plásticos, y yo dije, yo quiero, yo quiero ver qué hay en estas sombras, yo quiero ver quiénes son esos hombres que se ven de lejos, entonces, sinceramente, prejuicio, no, tal vez lo único es que sí, sí entra uno con un poco de temor, verdad, porque uno ha escuchado que son gente violenta y gente a la libre, y eso es cierto, son así, pero también son gente amorosa y son gente solidaria y son gente fraternal, y lo demostraron conmigo. El proceso de investigación, en este caso, supongo que se dio de una manera más bien, tal vez como entonces, vos viviendo ahí, se dio de manera paralela, tal vez, a la misma producción, o cómo fue ese proceso de investigación. No, yo ya cuando empecé a hacer la película, ya no vivía en la península de Osa, ya estaba viviendo en Estados Unidos, que fue donde estudié cine, entonces, la investigación la había hecho, digamos, una investigación inicial, mientras vivía en Osa, claro, pero no específicamente para los horeros, sino para la situación de la península en general, verdad, yo ya me había visualizado y había empezado a entender cómo es la dinámica social de la península, pero propiamente para el documental fue en diferentes visitas que hice a Costa Rica desde Estados Unidos, y hace tres años y medio, casi cuatro, hoy para cuatro años, que regresé al país, y ya definitivamente ya la producción del documental se hizo mucho más vigorosa, ya vivía en Costa Rica, ya me iba a Osa constantemente y pasaba meses allá. Estamos conversando con Álvaro Torres, director del documental Nosotros las Piedras, ya casi volvemos. Estamos en un programa especial del canal UCR, en donde hacemos televisión con sentido. Álvaro Torres es un cineasta costarricense que nos presenta su primer documental de largometraje, que ya ganó un premio importante internacional, y estábamos conversando sobre el proceso de producción y del acercamiento que tenías con los horeros en la zona sur, específicamente en la península de Osa. Me llama la atención, o algo que llama la atención del trabajo que hiciste en este documental es la cercanía realmente que logras con los protagonistas, el nivel de acceso que te permitieron estas personas. Eso toma tiempo construirlo, y entiendo que fueron tres años de trabajo. ¿Nos puedes ampliar sobre esto? Claro. Pienso que esa es una de las grandes fortalezas del trabajo, la intimidad que se logra con los hombres. Como lo conversábamos en el primer bloque, Ronald, me sirvió muchísimo haber vivido en Osa, haber vivido en Puerto Jiménez y en las cercanías, porque uno empieza a entender los códigos de ahí, uno empieza a entender cómo se mueven las cosas. Y cuando yo me acerqué a los horeros, algunos me habían visto en Puerto Jiménez, y yo había visto a algunos ahí. Entonces, o uno conoce gente en común, aquella familia o aquel negocio. Entonces, ya hay como una base de familiaridad para empezar una relación. Pero ellos, no sé, lo digo con sinceridad, cuando uno se acerca, cuando yo me acerqué con mi equipo, que éramos dos personas más y yo, éramos un grupo de tres pequeños, ellos, como es gente muy perspicaz, es gente muy inteligente, ellos se dan cuenta cuáles son las intenciones de uno, muy rápidamente, desde la primera noche, se dan cuenta si uno en verdad viene ahí con intereses distintos de sacar plata o ir a vender un video a otro lado, o si en verdad uno lo que quiere es un poquito contar con mayor profundidad cómo son las vidas de ellos. Entonces, lo digo con humildad, pero nosotros, como digamos, con buenas intenciones, y creo que el documental lo demuestra, ellos rápidamente, rápidamente lo entendieron así. Eso dicho, hubo gente que no quiso participar, hubo gente que no quería, que ya están cansados de que les tomen fotos y de que les salgan videos, y eso uno lo entiende perfectamente. Que se sienten un poco como utilizados. Sí, sí, que nunca han visto nada. Nada bueno que salga de eso. Al principio seguro les hacía gracia, pero ya después ya necesitan buscar oro porque si no, no pueden comer. Sí, sin embargo, y también te quería preguntar eso, cómo lo grabas, porque la espontaneidad de ellos a la hora de contar sus historias, que es otro atributo importante del documental, es que toda la historia no la cuentan ellos. No se nota una intervención, una manipulación de parte del director, ¿verdad? Pero obviamente hay una guía, ¿no? Sí. Que nos contaras un poco cómo lo grabas eso, cómo lo grabas que cada secuencia ellos se pusieran a conversar de una manera tan espontánea, pero que al mismo tiempo nos estuvieran contando diferentes facetas de su quehacer. Sí, bueno, a mí, Ronald, el documental que me interesa, puramente el documental, no hablando de cine en general, sino documental, es el documental donde el director nada más observa, ¿verdad? Y es como una herramienta para el espectador de observar. No hay entrevistas en el documental, no hay, ¿verdad? Una mano pesada que va guiando, no es una opinión mía. Al documental, al final, si bien es de autor y al final yo estoy diciendo algo, no es un mazazo, ¿verdad? Ese es el tipo de trabajo que a mí me gusta. Para contestar su pregunta, más puntualmente, eso se logra con cuatro años de haber estado ahí, ¿verdad? Nosotros teníamos 150 horas de material y hay un punto en donde uno nada más pone la cámara y ya los obreros ya no determinan la cámara, ya nada más continúan con sus vidas. Es en ese momento en donde el documental toma fuerza o en ese momento donde el trabajo de uno toma fuerza porque ya la vida continúa, la cámara está encendida, pero la vida continúa y es así, ¿verdad? Claro, el trabajo de montaje es muy arduo y es cansadísimo. Hizo muchas horas. Muchísimas horas, ¿verdad? Yo hice el montaje inicial y tardé un año literalmente trabajando en eso. Es muy cansado, es muy pesado, pero eso que usted dice, esa espontaneidad y esa intimidad se logra simplemente pasando muchísimo tiempo con ellos, muchísimo, porque si uno va solamente dos, tres semanas pensando que va a sacar un buen documental es errado. Y de ahí la pregunta y la importancia de que lo explique de esa manera porque a veces alguien podría ver un trabajo como ese y pensar que es muy fácil lograrlo y no, realmente lo acabas de decir con mucha claridad. O sea, es un trabajo que requiere mucho tiempo, que requiere ganarse la confianza de la gente para que la cámara se vuelva invisible y mucha paciencia y luego el trabajo también de selección de un material que es muy voluminoso para montarlo de la forma en que ustedes lo hicieron que quedó realmente muy bien, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo creo que también eso es lo que se está valorando por parte, en este caso, de este festival, aunque yo creo que tampoco los trabajos deben de estar supeditados, ¿no? A premios, como decías, ya el solo hecho de haber estado ahí ya era ganancia. Claro. Y lo importante es que haya una exposición. Ahora, de todas esas historias, porque hay varias historias que se cuentan, ¿hay alguna que te haya como tocado más en lo personal? No, nunca me han preguntado eso. No podría decir que hay una sobre otra. Pienso que fue el conjunto, como el coro de hombres, como el grupo de hombres, la lucha particular de cada uno, ¿verdad? Al final escogí tres personajes. No voy a contar mucho, pero al final escogí tres personajes y pienso que cada uno representa a un lado de esa lucha por salir adelante. No sé, hay un personaje que es como más simpático, más chistoso, más humorístico. Con ese nos hicimos muy amigos, muy, muy amigos, muy cercanos, de mucha confianza. El otro es como más pensativo, más de reflexionar. Eso a mí me encantó también. Y después hay un señor mayor ya que está como en el olvido. Todos representan, no sé, alguna faceta de la complejidad humana que yo creo que al final vienen a ser como un solo personaje, ¿verdad? No son muchos, sino que hacen la figura del horero, la figura del hombre que busca oro como metáfora. Sí, y creo que también es un acierto haber incorporado la figura de la mujer. Si bien es una historia de hombres, ¿verdad?, porque los horeros son hombres, un grupo de hombres, pero también hay partes en el documental en los que se ven las problemáticas asociadas con las mujeres e incluso la necesidad de la figura femenina por parte de ellos. Sí, sí. Esa comunidad, la comunidad que yo visité, se llama la comunidad del río Karate, que queda justo a la entrada del parque Corcovado, pero Corcovado tiene varias entradas. En esa sección, en ese sector de Karate, en ese momento había más o menos 40 personas y de esas 40, tal vez 35 eran hombres. Los otros cinco eran un par de mujeres y niños, ¿verdad? Es una comunidad eminentemente de hombres. Sin embargo, la presencia de las mujeres es importante porque las hay, primero que todo, pero también porque ellos se saben solos, ellos se saben hombres solos, ellos se saben que han sido abandonados de todo, ¿verdad?, de todo en su vida, hasta de sus compañeras, ¿verdad?, que con razón los han dejado porque son hombres violentos, son hombres inestables. Entonces, la presencia femenina es como desde ese lado, como el gran ausente, es como una ausencia que pesa mucho, ¿verdad? Nosotros, Las Piedras, ese es el nombre del documentalista, cineasta, costarricense, Álvaro Torres, con quien estamos conversando en este programa especial de Canal UCR. Ya volvemos. Usted está viendo un programa especial del Canal UCR, en donde hacemos televisión con sentido. Álvaro Torres es nuestro invitado de hoy, conversando sobre el documental Nosotros, Las Piedras. Álvaro, hay un componente político también bastante fuerte. De parte del mismo discurso de los protagonistas emerge ese resentimiento, ese abandono, que a propósito de eso se está conversando en estos días de política, de los sectores abandonados por los gobiernos. Importante este mensaje, ¿no? Sí, fundamental. Agradezco mucho la pregunta porque esa es la razón de haber hecho este trabajo. Yo nunca quise hacer un trabajo de activismo político, ¿verdad? Tengo mucho respeto por los trabajos que son así, no tengo nada en contra de eso, pero el mío yo quería que fueran más bien los subtextos, los que hablaran, ¿verdad? Entonces, pero siempre termina siendo un trabajo político. Como dice usted, siempre hay un mensaje muy claro de parte de ellos y de parte mía también, porque al final de cuentas yo soy el que armó la película. En contra de ese resentimiento y ese enojo del abandono en el que vive esta gente, ¿verdad? Es una población, si bien son pocos, tal vez quedan 300 horeros en la península de Osa, es una población que en los últimos gobiernos está totalmente a la deriva, ¿verdad? Y uno entiende que es una situación difícil. Yo no vengo aquí a simplificar las cosas y a decir que simplemente están abandonados. Pero no se ha encontrado solución para estos hombres y me parece que hay muchas poblaciones en este país, no solo los horeros que padecen de esto, ¿verdad? Que los gobiernos no han podido encontrar una solución a su situación particular. No es fácil, repito, no es fácil. No es nada más de insertarlos en el turismo, no es nada más de insertarlos en otra actividad productiva. Pero me parece que ha faltado voluntad política y me parece que ha faltado visión y me ha faltado inteligencia para enfrentarse a esta y otras poblaciones en el país. Como que no queremos ver que esta gente existe, ¿verdad? Como que no solo los políticos, sino que los demás no queremos entender que hay gente que vive así en Costa Rica. Esa en realidad fue la motivación de este trabajo. Ese es otro valor de la película que creo que es muy importante que se vea principalmente en el Valle Central para que veamos esa otra Costa Rica, para que veamos a esas otras personas que viven en nuestro país en condiciones que ni imaginamos y que igual que nosotros tienen sueños, deseos, necesidades, pero que están totalmente olvidados y llama mucho la atención la claridad con la que ellos pueden expresar estas problemáticas. Incluso en las reuniones que se ven ahí comunales, ellos tienen mucha claridad de la situación. Sí, sí, son personas muy inteligentes y la gran mayoría sin educación formal, pero entienden muy bien su situación. De hecho, agradezco ese comentario porque entienden cuál es su rol y entienden por qué han sido olvidados y entienden cuál es la actitud de los gobiernos y eso les enoja muchísimo. Y también es una, Álvaro, una radiografía de qué sucede cuando a las personas se les deja en el olvido y se les deja sin oportunidades porque emerge también en sus historias, en los textos y en los subtextos que podamos encontrar en la narrativa del documental, las problemáticas sociales que están ahí. Vemos la violencia, vemos la drogadicción, ellos la mencionan mucho y en otras ocasiones simplemente lo vemos ahí presente, con presencia incluso de marcas comerciales de licores y cosas así que están como, que forman parte, que contrastan con el entorno natural, de una naturaleza muy rica, muy bonita, ¿verdad? Y contrasta con la pobreza y con estas otras cosas que vemos muy bien retratadas ahí. Sí, yo quise atacar o yo quise presentar la película desde dos grandes ángulos, Ronald. Una es justamente esta cuestión política de poblaciones olvidadas, ¿verdad? Parias, parias, modernos en nuestra Costa Rica, feliz y verde. Y otro es el drama humano, ¿verdad? Un nivel ya individual o de grupo, pero más pequeño, es cómo se le hace frente a la vida estando al final del camino, ¿verdad? Entonces, yo quería que estas dos visiones o estos dos ángulos o estas dos líneas narrativas convergieran en una película, ¿verdad? Esta cuestión política, un grupo pequeño olvidado y el individuo que no tiene nada, que lo único que puede hacer es buscar pepitas de oro en el río para poder comer y para poder comprar guaro y para poder estar con los demás, ¿verdad? Entonces, ese fue el gran esfuerzo, ¿verdad? Llevar la película por esas dos vertientes. Y bueno, importante que a propósito de que la gente la pueda ver, de que muy pronto estará en las salas de cine, ¿podemos adelantar un poquito o qué tantas posibilidades habrá de verlas si se sabe algo al respecto? Sí, va a estar a mediados de abril. Parece que el 19 de abril es la fecha del estreno comercial aquí en salas en San José. Vamos a hacer unas proyecciones controladas, ¿verdad? No van a ser muchas salas, pero sí va a estar abierta al público y estamos muy emocionados de compartirla porque al final, Ronald, esta película yo la hice para que se viera en Costa Rica, ¿verdad? Si bien ha tenido éxito afuera, a mí lo que me interesa es que se vea aquí. Ese es el punto. Para provocar esa reflexión. Y importante verla en sala de cine por otro aspecto que tiene que ver con los aciertos o las virtudes técnicas del documental y es la fotografía, la ambientación, el sonido, muy presente, casi que envolvente, ¿no? Casi que se siente uno ahí metido en la selva con ellos. Eso me gustaría también que lo hablaras un poquito, de esos aciertos. Gracias. Siempre decimos, ¿verdad? Los que hacemos esto, los que hacemos cine, siempre decimos que hacemos las películas para que se vean en el cine, ¿verdad? No para que se vean en un teléfono o en una tableta o en una computadora. Lastimosamente esa es la tendencia ahora, ¿verdad? Y uno tiene que estar consciente de que así es y no puedo mentir. Yo también veo la gran mayoría de lo que yo veo en computadoras. Pero siento sobre todo que esto es una película para ver en pantalla grande, ¿verdad? Y ojalá con un buen sistema de sonido, ¿verdad? Porque se hizo un esfuerzo grande por traer, podrá sonar cliché, pero traer un poquito el sentir, ¿verdad? Esa atmósfera del bosque costarricense, el cine, ¿verdad? Lo que sí quisimos hacer, Ronald, es no hacer un documental, o más bien, perdón, lo que no quisimos hacer fue un documental de esos de corte de Discovery o National Geographic, ¿verdad? Sí, sí, más informativos. Sí, o más bien que exotiza la naturaleza, ¿verdad? Que lo que hace es como venderla para que el turista venga. En este caso, no, en este caso es un protagonista más, el bosque, pero no es... Casi que un antagonista. Es de alguna forma oscuro, ¿verdad? La lluvia, la inclemencia, el río. Es opresor, ¿verdad? Crea sombras, oscurece muy rápido. Entonces, ese es el acercamiento a la naturaleza. Pero sí, definitivamente, un esfuerzo muy grande en la fotografía y en el diseño sonoro. Y ojalá la gente pueda ir al cine para que en verdad se entienda la historia de estos hombres desde ese lugar. Sí, yo podría decir que esta película honra el género documental y que nos debemos de sentir orgullosos de que un costarricense logre hacer cine de esta calidad que se ha reconocido afuera, pero como decís, que se ve aquí. Y ojalá que lo puedan ver muchos de ustedes muy pronto en las salas costarricenses. No pierda la oportunidad de ver nosotros Las Piedras. Es una película de Álvaro Torres que estuvo hoy con nosotros en este programa especial de Canal UCR en donde hacemos televisión con sentido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!